Diccionario. Arroba diccionario. Bramido, es un sustantivo que se refiere al sonido fuerte y resonante que emiten ciertos animales, especialmente los grandes mamíferos como los leones o ciervos, durante un momento de alta emoción o en señal de advertencia. Este término también puede utilizarse de manera figurada para describir cualquier sonido poderoso y profundo que resuena de manera notable, evocando una sensación de intensidad o urgencia. En general, el bramido es un ruido característico asociado con la comunicación y la expresión de emociones fuertes en el reino animal.